Una nueva luz ya se asoma En el horizonte, se disipan todos los miedos Ya pasa la noche, la creación entera nos muestra Toda su belleza, y la fe me agita el alma Ante su presencia, y la fe me agita el alma Ante su presencia, creo Señor Aumenta mi fe, creo Señor Hazme siervo fiel, que sea luz del mundo Y sal de la tierra Y que en medio de nuestras gentes florezca la fe Y que en medio de nuestras gentes florezca la fe Temores y todos mis miedos, yo quiero que espantes Con coraje y gran valentía, haz que me levante Como el padre Abraham caminante, que dejó su tierra Animado por tu llamado, donde le indicaste Creo Señor, aumenta mi fe Creo Señor, aumenta mi fe Y que en medio de nuestras gentes florezca la fe Quisiera alcanzar la promesa, sostener tu gracia Con la garantía y la prueba, que mi fe te alcanza Tu divino Espíritu Santo, me enciendo la llama Tu palabra suena en las calles, y a Cristo se aclama Creo Señor, creo Señor Aumenta mi fe, creo Señor Hazme siervo fiel, que sea luz del mundo Y sal de la tierra Y que en medio de nuestras gentes florezca la fe Y que en medio de nuestras gentes florezca la fe Quiero levantar la mirada, hacia tu presencia Que tu cruz me haga valiente, testigo y creyente Déjame estirar hoy mis brazos, yo quiero tocarte Que mi fe siempre me haga valiente, que mi fe siempre me sostenga Que mi fe siempre me sostenga, a poder cantarte Creo Señor, aumenta mi fe Creo Señor, hazme siervo fiel, que sea luz del mundo Y sal de la tierra, y que en medio de nuestras gentes florezca la fe Y que en medio de nuestras gentes florezca la fe Música 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 Música